Buenas gente, hoy vamos a hacer una aplicación con la WALCOM a esta letra. Voy a explicar cómo la estoy configurando yo para que me funcione y a ver si os gusta el resultado. La WALCOM que voy a usar es esta, es la WALCOM, la Genesis Carbonio 360 Lite, Fernando Alonso, con la boquilla 1.2 y vamos a aplicar una base bicapa de RM. Esta pintura es al agua de RM, que no os lo he comentado antes. Una vez seca lo que sería la primera mano, procederemos a dar en la segunda, un poquito más rápida. Y ya después secaríamos y le daríamos lo que sería el velo, el control del color, como lo queráis llamar. Ya la presión que vengo usando es 1.60 o 1.65 y ahora lo que es el control del color, lo voy dando a 2 kilos, 1.9. La configuración que he usado ha sido 3 vueltas y media de paso de producto y abanico a tope. Bueno, una vez seca lo que es la base bicapa, como podéis ver, el metal está súper bien asentado, sin ninguna nubecita ni nada. Ahora procederemos a dar lo que es el barniz con esta preciosidad. La pintura la vengo configurando a lo que es 2 kilos de presión. A 2 kilos de presión ya pinto y ahora veréis la distancia que tomo. Bueno, vamos a ir. Bueno, esto sería la primera mano de barniz. Como podéis ver, queda bastante encinadito, bastante planchadito en lo que es la primera mano. Tampoco voy a esperar mucho. Esta la convite prácticamente mano sobre mano. Tampoco voy a esperar mucho. Aquí podéis ver cómo está quedando la aleta. La giré un poco más por la luz. Aquí está ya la pieza, completamente seca, como podéis ver. Lo planchadito y lo estiradito que ha quedado. Es una pasada, es una pasada. También es una pieza redonda. Me gustaría hacerlo en lo que sería un vertical o en recto, también para que podáis ver. Ahí subiré un vídeo. Bueno, ya cuando suba este vídeo ya estará subido de un azul que pinto en vertical. Y bueno, ya habéis visto cómo rinde. Esta es 1,3. La boquilla es 1,3. Estuve lacando durante, no sé, 3, 4 vehículos, 5 vehículos, con 1,2 y me faltaba transferencia. Aquí, como habéis visto, le he metido bien, no me ha faltado transferencia. Otra cosa también que tengáis en cuenta es la plata, cómo está completamente asentada, sin ninguna nube, sin ningún meteado. Eso me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Igualmente, lo vuelvo a repetir, es una pieza suelta. Esperemos hacer un capó plata, algún lateral plata. A ver si puede ser de una Mercedes, de una V, que eso nos van a exigir muchísimo a la hora también de nuestra mano, a lo que sería la pistola. Bueno, como podéis ver en el vídeo, en la primera mano prácticamente pinto unos 15 centímetros y después puedo acabar a unos 10 centímetros más o menos. Para mí, esta pistola donde rinde mejor es en unos 10 centímetros de separación. 15 centímetros me parece demasiado. Para que tengáis una referencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!